Hola a todos modos, yo soy OpticHacks, aquí les trae una partida de todos contra todos con el rifle francotirador balista con todos los diamantes. Me costó neta, me costó unos 147 mil varos para poner todos los diamantitos y el oro plateado y todo eso, pero no se preocupen, no usé mi dinero, usé el dinero de mi carnal, el Alcapón y el de Willyrex, no se preocupen, no fue mi feria. Pero aquí estamos, primero que nada no les voy a aburrir con el pedo de que dónde andas, qué estás haciendo, ustedes lo único que quieren saber es primero, vas a subir juegos de Sniper ya que tienes tu balista a huevo, vas a seguir jugando el Minecraft, oh, pues obvio, y final de todo, vas a terminar la serie de Mario Brothers, que sí, con el eso lo voy a hacer ya el martes, el día, ¿qué fue? El día de Navidad, una vez que ya abrimos los regalos, nos la pasamos ahí entre familia, jugamos, toma todo, jugamos lotería y hasta monopolio jugamos. Y ya después de todo esto, mi prometida dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a pasar el resto del día acá con mi familia, con mi mamá y todo esto, y le dije, pues vete, yo aquí me quedo aquí solito. Y ¿saben qué? Decidí, este martes, este día, es el día donde voy a agarrar este todo plateado y voy a tener mi camuflaje de diamantes con una chingada, ¿ok? ¿Y qué creen? Pues a huevos, lo completé un chingo, me la pasé, pero súper enojado en veces. Hubo una ocasión donde ya tenías los 10 bloodthirsties, pero ¿qué creen? Se desconectó el juego y pues así pasó. Ya acabo de hablar de esto y obviamente ustedes a lo mejor también tienen las mismas preguntas, pero en mi otro, en el comentario que hice en este juego, pero en mi canal este de inglés, les expliqué mi opinión y qué pensaba yo acerca de mi compañero de equipo, XPEC, que fue este, que lo cacharon al güey, ¿verdad? Este lo, lo encontraron este, haciendo boost para agarrar los camuflajes. ¿Qué, qué viene siendo? O sea, cuando, cuando dos personas se ponen a hacer trampa para agarrarse los estos, es este, hace la gente un chingo de pedo, un chingo de pedo. Y esta ocasión, pues, no fue nada diferente. A ese güey lo, lo agarraron, este, estaba, estaba en un cuartito de Nuketown, el de arriba donde tienen este los, las camas. Ah, lo, lo, lo agacharon al güey, ¿verdad? Estaba él y otro, otro vato, se están agarrando este headshots, ah, para, para agarrarse los camuflajes de, de oro. Ahora, obviamente yo sé que eso es una cosa que, que no se debe hacer, ¿ok? Pero también tampoco es una cosa que, que merece que alguien este sea pateado, o sea, este, expulsado de un equipo simplemente por un error. Ah, todos somos seres humanos, todos hacemos errores, pero este es, para, para hablar neta, ¿verdad? Este es un juego y un videojuego nada más. No es, no es, no es, no es caso de vida real, no es caso de, ah, no, pues este, un, o sea, si hay, y no estoy comparando esto, obviamente, ¿verdad? Pero, no, no es lo mismo decir, oh, mira, este güey, este, agarró este camuflaje y es por eso que este equipo perdió el campeonato. El color de tu, de tu pistola, la mía bien cafecita, bien bonita. No, no se crean, no se crean. Este, el, el, el color de tu pistola, el camuflaje de tu pistola no te va a ayudar en ser mejor jugador, no te va a ayudar a tu, a tu arma, este, disparar más fácil, más fuerte, ni más, este, poderosamente, ¿verdad? Ni más rápido tampoco. No te va a ser este, un, un, este, un super pro en agarrar, este, clips para montajes, ni te va a ayudar, este, a ganar el juego. Nada más te va a hacer, este, tu, tu armas ver súper chingononona, como se ve la mía ahorita, ¿verdad? Y eso es algo que les estabas tratando de explicar a la gente, ¿verdad? Que, que, primero que nada, él no estaba, este, tratando de ganar el juego, no estaba haciendo trapa para ganar el juego. Lo único que estaba ganando, lo único que estaba haciendo, es estaba tratando de agarrar una pintura para su arma. Ah, y, y qué tan serio es esto? Obviamente hay gente como yo que se partió la madre en, en tratar de agarrarse todos los camuflajes y se, y, y me paseo, pero por dolores de cabeza y dolores de estómago de la pinche esfuerza que estaba haciendo, del coraje que tenía, cada vez este que casi llegaba a un bloodthirsty y un güey pinche campero, hijo de perra, me mataba, ya, me encabronaba un chingo, carnales. Pero eso no quiere decir que toda la gente tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Obviamente, lo que hice yo y lo que hace la mayoría de la gente es, este, la manera correcta de hacerlo. Pero hay gente que a ellos, este, no les interesa, nada más quieren tener esto. Ah, sería igual, este, que, que si, que si le dieran, este, un, un, este, una, una moneda o una token, como te dan para, para desbloquear o para desbloquear, este, una arma, ya, este, una vez, este, que hagas el prestigio, te dan una token para poder, este, desarmar, este, cualquier arma que tú quieras. Es, sería lo mismo, ¿verdad? Sería lo mismo si, si, si te dieran, este, una, una token. Ah, digamos, si ordenas el juego, este, en semanas en avanzadas, te van a dar, este, un, un, este, un código para que lo pongas en tu Xbox y automáticamente te van a dar regalar el, este, el, el camuflaje de diamantes. O sea, sin hacer nada de pedo. Es lo mismo. No, no te ayuda en nada ni nada. Now, ahora, si este güey, si hubiera, este, si hubiera estado haciendo chapuza o trampa, este, 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 digamos, este, así, era este güey. Bien chingón con su 360, pero perdió, pues, o sea. Pero bueno, como estoy diciendo, este, si ese güey lo hubiéramos, este, agarrado, este, haciendo setup en los, en sus clips de montaje o, o tan siquiera, carnal, es un pinche colateral. ¿Ok? Si, si ese güey hubiera, lo hubiéramos atrapado haciendo eso, esta cosa sería una cosa increíblemente diferente. Esto es otra cosa que, eso sí, yo no lo acepto para nada. Eso sí, yo a, eso, inmediatamente sale a chingar ese güey. La conversación que yo tuve con él, obviamente fue, mira, por favor, me gustaría si no, no pudieras, si no hicieras esto. ¿Ok? Otra vez. Ya, si tú decides hacerlo, es estupido, ¿verdad? O sea, yo no soy tu papá, yo no soy tu, tu, nadie. Yo no soy tu, nada. Yo no, yo no soy tu jefe, yo no soy, eh, Diosito, yo no te voy a decir qué hagas, güey. Tú, lo, lo que tú quieras hacer, lo vas a hacer y eso sea. Pero, el, el tema de que no te va a caer bien Optic, el, el entero equipo, por las acciones de un güey, un individual, eso es una cosa que, o sea, o sea, así este, así son los villanos del mundo, ¿verdad? Y esa, o sea, la gente tiene que crecer. Pero bueno, ya se acabó. Al lado izquierdo, como siempre, van a ver el último video que he subido. Al lado derecho, van a ver un video al azar. Más probable va a ser algo bien chingón o no. Pero como siempre, hasta la próxima. Este ha sido Up The Hacks. Me voy. Peace.